In nomine Patris et Filia de Spiritus Sancti, Amen, Sancta Maria, Sede Sapientiae, Ora Pronovis. Comenzamos la tesis trigésimo segunda, en este caso sobre la Eucaristía. Y como ya os pongo desde el principio, con esta tesis cerramos los tres sacramentos de la iniciación cristiana, porque la Eucaristía es el sacramento que culmina la iniciación cristiana. En segundo lugar, recordaremos que la Eucaristía es memorial de la Pascua, de manera que se perpetúa el sacrificio redentor de Cristo y el banquete sagrado de la comunión en el cuerpo y la sangre del Señor. Y aquí hay que recordar que el cuerpo y la sangre del Señor están contenidos verdadera, real y sustancialmente en el Santísimo Sacramento. Luego explicaremos cada una de estas cosas. Y de este modo la Eucaristía es la fuente y la cima de la vida cristiana. Hay que decir que la Iglesia vive de la Eucaristía, y en la Eucaristía, la misma Iglesia recibida del Señor, es aprenda de la gloria futura. Por tanto, como veis, hablaremos primero de la Eucaristía como sacramento, luego el sentido de memorial de la Pascua, que es una cosa bastante amplia, saldrán aspectos de sacrificio, de comunión y de presencia, y por último, en qué sentido la Eucaristía es la fuente y la culminación de la vida de la Iglesia. Aquí os pongo algunos textos del Catecismo de la Iglesia Católica, del Compendio, del Derecho Canónico, y respecto a los textos clásicos magisteriales, obviamente están los dos de Trento, el decreto sobre el sacramento de la Eucaristía y el decreto sobre el sacrificio de la Misa. Se podría añadir el que habla de la comunión bajo las dos especies, pero, digamos, básicamente las enseñanzas de eso están contenidas en los otros. Más recientemente tenemos las encíclicas Mediator Dei, de Pío XII, y Misterium Fidei, de Pablo VI. Y algunos textos más recientes de la Congregación para la Doctrina de la Fe, tenemos la Carta Sacerdotium Ministeriale, donde se habla del ministro de la Eucaristía, y una notificación no muy conocida sobre el profesor Messner, donde hay una serie de precisiones acerca también de la institución de la Eucaristía por parte de Cristo, etc. Con las referencias, por último, a algunos textos de la Suma de Santo Tomás. Bien, pues, comenzamos la Eucaristía como sacramento, y diríamos, para referirnos a la Eucaristía, hay multitud de nombres que evocan algunos de los aspectos. Si nos referimos a los aspectos de la Eucaristía relacionados con el pasado, tendríamos el término memorial, de la pasión del Señor, Eucaristía, acción de gracias, banquete del Señor, fracción del pan, santo sacrificio. Si nos referimos a las realidades presentes que provoca la Eucaristía, como la unidad de la Iglesia, porque se congrega en torno a este sacramento, tendríamos los nombres de comunión, sinaxis, santa y divina liturgia, y respecto al futuro, tendríamos el nombre de viático, en cuanto que la Eucaristía es prenda de la vida futura. Recordamos que los sacramentos son signos eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, por los cuales nos es dispensada la vida divina, y esto se cumple tal cual en la Eucaristía. Lo recordaba así el concilio de Trento. Por una parte, la Eucaristía es signo visible. Vemos pan y vino que, en virtud de las palabras de la consagración, se han convertido realmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, instituido por Cristo, en la última cena, y él dio a los discípulos la orden de reiterarlo hasta que él vuelva, y para darnos la gracia, porque las mismas palabras del Señor, cuando habla en el discurso de la sinagoga de Cafarnaún, va a decir que el comer su carne y beber su sangre nos da esa vida eterna. Por tanto, recordando la terminología que habíamos visto, hay que decir que la res et sacramentum de la Eucaristía sería la presencia de Cristo bajo las especies sacramentales, que se ordena a la incorporación del cristiano a Cristo en la Iglesia. Esa sería la res, la finalidad última de este sacramento, es decir, esa gracia por la cual nos unimos a Cristo y en la Iglesia. Bien, esto respecta un poco la noción más básica de los términos de Eucaristía y su sentido más inmediato como sacramento. Ahora, recordamos en segundo lugar que la Eucaristía se concibe dentro de los sacramentos de la iniciación cristiana, y es lógico porque la personalidad de un cristiano no es adulta hasta que no ha recibido, tras el bautismo y la confirmación, la Eucaristía. De hecho, pensemos además que los dos sacramentos de la iniciación bautismo y confirmación, y en realidad todos los sacramentos, de un cierto modo, dicen orden al sacramento de la Eucaristía. Lo que pasa es que, diríamos, esta culminación se entiende como alcanzar esa vida adulta del cristiano, que por supuesto tiene que desarrollarse, tiene que alimentarse, de ahí el tema de la Eucaristía como alimento del cristiano. Bien, pasamos al segundo bloque, que es el más denso, la Eucaristía como memorial de Pascua, donde van a salir diversos aspectos sobre sacrificio, comunión, presencia, etc. Hablar de la Eucaristía como sacrificio lo tenemos ya en figuras del Antiguo Testamento, la profecía de Malaquías, y el cumplimiento lo vamos a tener en las palabras de Cristo por las que instituye la Eucaristía. Fijaos que habla de cuerpo entregado, sangre derramada. Es un lenguaje sacrificial. Igual que en una Corintios 10, 18, San Pablo establece un paralelismo entre el banquete eucarístico y los sacrificios paganos. Da a entender que la mesa donde se va a celebrar es como un altar, luego tenemos un sacrificio. Al mismo tiempo hay que recordar, y esto es fundamental frente a algunos que lo niegan, que los relatos de la institución de la Eucaristía son históricos. No es una construcción de la comunidad, como hay esta manía de cuando hay algo que no gusta en la revelación, se dice que esto no lo hizo Cristo, sino que fue una cosa que inventó la comunidad. Digamos, los evangelios nos están transmitiendo ese hecho por el que Jesucristo establece el sacrificio eucarístico. Por parte de los padres de la Iglesia, ven claramente la relación entre la Eucaristía y el sacrificio de la cruz. La Eucaristía como memorial del sacrificio de la cruz es el mismo sacrificio, solo que en la Eucaristía se hace presente in misterio, de una manera sacramental. En la Didagé ya se alude al carácter sacrificial de la Eucaristía, se habla de una cisía, un sacrificio que cumple la profecía de Malaquías. También San Justino habla como sacrificio. Tertuliano explicará que participar en la Eucaristía es participar en el sacrificio. Y San Cipriano de Cartago, con todo carácter, de una manera absolutamente explícita, habla del sacrificio eucarístico. El vino representa la sangre de Cristo y la Eucaristía es el sacramento de la pasión del Señor. Con el sacerdote haciendo las veces de Cristo, ofreciendo al Padre ese sacrificio. Bien, en Trento y más recientemente Pío XII en la Mediator Dei, recuerdan, o sea, siguen insistiendo en esta vinculación de la Eucaristía con el sacrificio de la cruz. Es la misma víctima, la misma entrega, el mismo sacerdote, los mismos frutos, con diverso modo de ofrecimiento. Y esta perspectiva en el catecismo, siguiendo algunos apuntes del Vaticano II, se amplía en el sentido del término bíblico o memorial, algo más amplio que el de memoria, y el carácter sacrificial de la Eucaristía, diríamos, extiende a todo el misterio de la cruz, a todo, perdón, a todo el misterio pascual. No sólo el sacrificio de la cruz, sino la Pascua, incluyendo también lo que sería la resurrección, porque es cierto que la Eucaristía de por sí hace referencia a la cruz, pero el cuerpo que tenemos ahora en la Eucaristía es el cuerpo de Cristo resucitado. Y, por otra parte, la Eucaristía es sacrificio, porque nos hace aquí presente el sacrificio de la cruz, y se aplica el fruto. Lo que hay que recordar, y en ese sentido el tema de la resurrección, que, como sale en la Carta a los Hebreos, el único sacrificio de Cristo perdura de forma gloriosa en el cielo. O sea, Cristo ya está glorioso, pero perdura su sacrificio, perdura su ofrecimiento, y eso se hace presente en la Eucaristía. De hecho, en la misa no es que haya un nuevo sacrificio, sino que se hace presente y se participa de una bajo forma sacramental de lo que Cristo ya ha hecho. Y, como os indico aquí, las muchas celebraciones lo hacen presente entre nosotros bajo el velo de los signos, pero es la misma víctima y la misma acción sacerdotal. También hay que recordar que, digamos, esto tanto en Trento, Pío XII, el Vaticano II, es toda la Iglesia la que lo ofrece sobre el altar. Obviamente, el oferente principal es Cristo, pero la Iglesia se asocia a eso. Y aquí la clave está en la noción de participación. El sacrificio de la Iglesia no es un sacrificio junto o al lado del de Cristo. Parecería que hay que poner algo que no ha puesto Cristo, no es participar de ese sacrificio. Y respecto a los fines del sacrificio eucarístico, son los mismos que el sacrificio de la cruz. De fin latréutico, glorificación de Dios, fin eucarístico, acción de gracias, fin propiciatorio, expiación y propiciación, y fin impetratorio, intercesión, petición. En razón de la eficacia ex opere operato que tienen los sacramentos, estos fines, en cuanto que están dirigidos a Dios, son siempre eficaces. Lo que pasa es que, en cuanto que se refieren a los hombres, pueden quedar limitados por la capacidad del sujeto. Fijaos, además, que tienen mucho que ver con la oración y con la petición. Y ahí, evidentemente, el Señor escucha nuestras oraciones, pero la manera en que esto se va a aplicar depende de múltiples factores. También es importante recordar, en este apartado del sacrificio, que el ministro de este sacrificio es el sacerdote válidamente ordenado, presbítero u obispo, que ordena haciendo presente a Cristo cabeza. No hay una transmisión extraordinaria de poderes o una ordenación, digamos, extraordinaria o una ordenación de deseo. Eso no existe. La comunidad no puede conferirse ese don. Es una sucesión apostólica que transmite este poder de celebrar la Eucaristía. Obviamente, lo suyo es que la Eucaristía sea celebrada en favor de toda la comunidad eclesial, pero si por lo que sea no pueden estar presentes las personas de esa comunidad, no deja de ser válida esa misa que celebra el sacerdote. Sigue siendo un culto público de la Iglesia, aunque esté enormemente reducido en cuanto a quien tiene delante. Es la misma Iglesia la que regula, además, estas circunstancias de la celebración. Por otra parte, si hablamos de la eficacia o el fruto de la misa, podríamos hablar de un fruto general, en favor de toda la Iglesia, en cuanto a actualización de la obra redentora de Cristo, un fruto particular o ministerial que sería esa aplicación del fruto general que realiza el sacerdote. Y esto lo aplica el sacerdote como sacerdote por una determinada intención. Y luego estaría el fruto especial, que es el que depende ya de la participación de todos los que estén en la celebración, del sacerdote, de los otros fieles, etc. El hecho de que el sacerdote esté actuando in persona a Christi Capitis es lo que explica que haya un fruto particular que le corresponde aplicar a él y no al resto. Y, de hecho, la práctica de los estipendios en la Iglesia, o la limosna que ha retido el sacerdote por esa aplicación, en realidad es una cuestión práctica de ese aspecto enormemente importante y dogmático. O sea, que el sacerdote como ministro de la Eucaristía aplica un fruto particular. El que luego, de hecho, se reciba un estipendio o no, o cómo se regula, eso son ya cosas contingentes, pero ese tema del fruto que corresponde al sacerdote es muy importante recordarlo porque él es el ministro de la Eucaristía, se entiende siempre bajo Cristo. Bien, dejando aparte el aspecto de sacrificio, hay que decir algo de la Eucaristía como comunión. La noción de comunión, es cierto que aparece más coinonía en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparecería más la noción de alianza y de cierta relación con Dios, pues en el culto, sobre todo por sacrificios de paz o sacrificios de comunión, la alianza, la ley, la oración de alabanza. Y a partir de la encarnación tenemos una forma nueva de entender la comunión porque Jesucristo es, a la vez, verdadero Dios y verdadero hombre y nos va a conceder participar de la naturaleza divina. Obviamente, también en el Antiguo Testamento hay una participación del don del Espíritu Santo y de la naturaleza divina, pero en una manera muchísimo más limitada y no vinculada a la humanidad de Cristo. En cualquier caso, la Eucaristía es la comunión, por excelencia, como la denomina San Pablo, y al comer y beber el cuerpo y la sangre entramos en esa comunión. San Juan, había en San Juan, vemos como el Señor compara la Eucaristía con el verdadero maná y así Cristo se identifica con ese pan vivo para darnos la vida eterna. En ese sentido, en la Eucaristía tenemos esa presencia real y sustancial de la que luego hablaremos, pero para ser comida y de ese modo entrar en una comunión especial con Dios. Recordad además que el sentido de esta participación es por una parte ser hechos partícipes, digamos, realiza de una manera eficaz y sacramental todo lo que se sigue de la encarnación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para hacernos a nosotros hijos de Dios y se nos dan alimento. Y por otra parte, participación significa tomar parte. Por la comunión participamos en el banquete eucarístico y recibimos sus frutos. En ese sentido, ya digo, participar en la Eucaristía por la comunión significa comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Se da esa mutua permanencia. Y atención porque esto es fundamental. A veces se habla de participar en la misa, pues no sé, porque haya cantos, municiones o cosas de esas, o que se hable en un idioma o en otro. Sí, todo eso podrá estar muy bien, pero lo esencial de la participación en la Eucaristía es la comunión. O sea, esto no lo perdamos nunca de vista porque si no se puede acabar confundiendo lo esencial con otras cosas. Obviamente, también hay que recordar que Cristo instituye la Eucaristía dentro de ese ambiente sacrificial. Ya lo hemos dicho, o sea, es un banquete, pero un banquete de Pascua con ese contexto de sacrificio. Respecto a las condiciones para recibir la Eucaristía, preferentemente debe ser dentro de la misa, aunque también puede recibirse fuera de la misa. Para comulgar es preciso no tener conciencia de pecado mortal y si se hubiera cometido, antes hay que confesarse sacramentalmente. No basta la constricción perfecta. Podría darse el caso, digamos, de que alguien que tiene necesidad de comulgar y no hay confesores, o hiciera simplemente ese acto de contradicción. Pero pensemos que ese caso, sí, puede darse en la situación de un sacerdote que necesariamente tiene que celebrar para que la comunidad no se quede sin la Eucaristía y en ese caso el sacerdote luego debería confesarse cuanto antes. Cuando hay situaciones objetivas y manifiestas de pecado grave o quienes están en una pena de descomunión o algo por el estilo, no se puede acceder a la comunión eucarística. Un caso de estos serían las personas que están divorciadas, que están en una situación luego completamente irregular, mientras estén en esa situación irregular y no haya un arrepentimiento y un poner los medios para salir de ella, por ejemplo, no hacer vida marital hasta que eso no se solucione, obviamente no pueden, digamos, no pueden recibir la Eucaristía. Otra cosa sería que haya ese propósito de enmienda y mientras se solucione el asunto hagan ese propósito de vivir de una manera separada que no causara escándalo, digamos que comulgaran con discreción para que la cosa no causara escándalo, sobre esto ya la congregación de la fe habló con ocasión del año internacional de la familia. Digamos, se trata por tanto de evitar esas situaciones de pecado grave o una situación que pueda dar un grave escándalo, pero tampoco es cuestión de exigir un amor tan purísimo que prácticamente no se daría nunca, que es lo que decían los jansenistas. Y por último, el aspecto de la Eucaristía como presencia. Obviamente hay una presencia de Dios en toda la creación. Esto desde el Antiguo Testamento es muy claro. Había una presencia de otro tipo en el templo donde Dios habitaba, pero la presencia, con mayúscula, es que el verbo se ha hecho carne. Y eso es lo fundamental, sin olvidar, por supuesto, la presencia interior de la Trinidad en el alma del justo. Lo que pasa es que la presencia eucarística es algo completamente distinto, o sea, es algo de tipo sustancial. No se va a designar con los términos anteriores, sino con el verbo ser. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Probablemente, como estaba en el arameo original, esto mi cuerpo, esto mi sangre. Y es un sentido profundamente real y no meramente simbólico. De hecho, el contexto, digamos, de la promesa de la Eucaristía, en Juan 6, Cristo se identifica con el pan. Va a haber que comer su carne y beber su sangre. También se identifica, Cristo se presenta como ese pan vivo. Y en el contexto inmediato de la institución de la Eucaristía, tenemos una cena pascual, una comida sacrificial, donde está la misma víctima. Y ahí Jesucristo se vincula, vincula el pan y el vino con su cuerpo y su sangre que se están entregando. Y así lo entendieron los apóstoles. Ya hemos hecho referencia al texto de 1 Corintios 10, 16, donde se hablaba de entrar en comunión por la Eucaristía. Eso solo tiene sentido si hay una presencia real y sustancial en la Eucaristía. De hecho, los padres de la Iglesia apuntaban a esto de varias maneras. Por ejemplo, se decía que los dones eucarísticos ya no son mero pan material y mero vino material. Como decía San Cirilo, no los tengas por mero pan y mero vino, son cuerpo y sangre de Cristo. Por otra parte, hay un momento en lo que era pan y lo que era vino dejan de serlo, son eucaristizados por la palabra que procede de él. Esto aparece en San Justino y luego con más claridad todavía en San Ambrosio. Y si el pan y el vino ya no son tales, entonces es que son el cuerpo y la sangre del Señor. Y esta es la fe de la Iglesia en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. A partir de aquí, los padres sacarán consecuencias prácticas, de respeto, veneración o lo que sea, pero antes está esa verdad de la presencia sustancial. Digamos, esto se formuló con el término transustanciación. Esto lo encontramos en el Concilio de Trento, se habla de la conversión sustancial y se emplea el término transustanciación. Se define una conversión sustancial y se dice que el término más adecuado es transustanciación. Atención, porque el término es cierto que es de la Edad Media, siglo XII y XIII, pero conversión sustancial lo encontramos ya en homilías del siglo V y la idea de que se lleva una sustancia y luego tenemos otra, en homilías de principios del siglo V está la idea de conversión tal cual en el mismo San Ambrosio, en el de Misteris. Bien, con la conversión sustancial o la transustanciación estamos diciendo que es una presencia de Cristo verdadera, no es una figura, real, no es un mero símbolo y sustancial. No es que esté como en los otros sacramentos, como la fuerza divina que está actuando, sino que aquí está sustancialmente, de manera permanente, se ha convertido la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo. Otras personas, otras presencias de Cristo son reales, pero no sustanciales. La presencia de Cristo cuando se bautiza o demás, o sea que esa es la diferencia, que aquí tenemos una presencia sustancial y por supuesto esto no se puede entender, como hicieron algunos protestantes renovando por otra parte la herejía monofisita, lo que se llamó la herejía ubicuetaria, que como Cristo ya resucitado pues es verdadero Dios y verdadero hombre, por ser verdadero Dios está en todas partes, con lo cual también está en la Eucaristía, porque ahora esto era una cosa absurda, la humanidad de Cristo no deja de tener sus características propias, no se ha transformado en divinidad, no puedes aplicar el estar en todas partes ubicue a la humanidad, lo que sucede es que se transforma este pan en el cuerpo de Cristo y ahí por otra parte tampoco se puede ver esto como un mero simbolismo. Aquí la fe de la Iglesia recordó que no basta cualquier tipo de cambio, hace falta una conversión completa de los elementos eucarísticos, no debe quedar nada de la realidad del pan, sino sólo las apariencias o las especies, lo que se ve. Y gracias a la conversión sustancial, podemos decir esto es mi cuerpo, si no, no se podría decir esto es mi cuerpo, esto sería el pan, que a la vez está mi cuerpo, que significa no sé qué, no, no, tiene que haber una conversión completa. Y esa conversión implica que lo que vemos exteriormente, las apariencias de pan y vino, no contienen más realidad que el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque por eso, digamos, la transustación, la transustanciación, es la condición ontológica que hace posible que las palabras de la consagración sean verdaderas. Por eso la Iglesia ha subrayado mucho este tema, que independientemente de nuestro conocimiento o de la consideración que tengamos, ahí realmente hay un cambio. Y no es un mero cambio de significado o de finalidad, sino que ante todo hay un cambio ontológico y luego vendrá el significado, la finalidad o lo que sea. Eso sí, no hay que imaginar la presencia de Cristo en la Eucaristía en términos de extensión física, porque es una presencia sustancial. O sea, el término de la conversión eucarística es la sustancia, la sustancia que de por sí es inespacial y metafísica del cuerpo de Cristo. O sea, no se convierte el pan en las dimensiones cuantitativas del cuerpo de Cristo. Esas dimensiones son las que están glorificadas en el cielo, la manera que esto sea que se nos escapa. No, no, es la sustancia del pan se convierte en la sustancia del cuerpo de Cristo, pero las dimensiones exteriores siguen siendo las del pan. Y aquí tenemos que la única indivisible existencia del cuerpo de Cristo no se multiplica, sino que se hace presente en los diversos lugares en los que se realiza el sacrificio eucarístico. Y así, Cristo entero está presente en cada una de las especies y en cada una de sus partes. Es decir, bajo la especie de pan está presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. El cuerpo directamente y los otros elementos por la concomitancia con la que estas cosas están unidas. Por supuesto que puede ser más significativo comulgar bajo las dos especies y la Iglesia tiene, esto está en la legislación pensado para algunos casos, pero no es que se comulgue más si se recibe sólo una especie en lugar de las dos. Igual que no es que se comulgue más si el trozo de la forma sea más grande o más pequeño, porque bajo cualquiera de las especies y bajo cualquier tamaño que haya está todo Cristo. Y por otra parte la Iglesia siempre ha mantenido que esa presencia continúa mientras duren las especies eucarísticas. A esto nos puede ayudar un poco el tema de la comparación con el misterio de la encarnación que no es algo transitorio sino que es algo permanente. En este caso digamos la conversión sustancial dura mientras duren esas especies eucarísticas. De todos modos el que quiera profundizar en esto ahí tengo también un seminario y hay una lista de reproducción creo recordar sobre el tema de los sacramentos y la eucaristía ahí hay muchos más datos sobre todo esto. Y ya por último para terminar esto recordamos que esta presencia sustancial ha llevado a que la Iglesia desde el principio realizara la reserva eucarística. Se guardaba la eucaristía que había sido consagrada sobre todo para llevarla a los enfermos o a veces incluso esa eucaristía estaba en las casas de los cristianos para comulgar en los días en que no podían asistir a la celebración más todavía pues era un periodo de persecuciones o algo por el estilo. El culto de adoración a la eucaristía también ha sido constante en la Iglesia pero diríamos en los primeros inicios ese culto de la eucaristía se realizaba mientras se estaba celebrando la misa y la comunión lo que pasa es que desde el siglo XIII aunque ya hay algún antecedente antes se empieza a adorar fuera de la misa fue la fiesta del Corpus Christi la que generalizó todo esto y Trento ratificó la legitimidad de esa adoración eucarística igual que el magisterio más reciente un texto especialmente notable fue el del credo del pueblo de Dios de Pablo VI que en el mismo credo habla de la adoración eucarística y ya por último el tercer gran aspecto la eucaristía como fuente y culminación de la vida de la iglesia desde luego la eucaristía es central para la vida cristiana porque ya hemos dicho que Cristo se nos da bajo alimento él se hace un don para nosotros y nosotros le comemos como nuestro alimento nos incorporamos sacramentalmente al cuerpo de Cristo que es digamos la máxima posesión de Dios aquí en la tierra la máxima asimilación con Cristo y la eucaristía como cualquier sacramento de vivos en virtud de la gracia que confiere perdona los pecados veniales y preserva de los mortales y por otra parte la eucaristía en cuanto alimento espiritual nos ayuda a perfeccionar la vida espiritual está en relación con los otros sacramentos y el motivo es que diríamos en esta en esta en la eucaristía en este sacramento está Cristo mismo que es el autor de todos los otros sacramentos los otros sacramentos son efectos que realiza Cristo pero aquí es que está el mismo autor de todos los sacramentos sustancialmente por eso la afirmación de Lumen Gentium 11 de la eucaristía como fuente y cima de la vida cristiana y por supuesto que la eucaristía tiene esta relación enorme con la iglesia porque toda la acción de la iglesia tiene su origen en la eucaristía y su meta la eucaristía es la el compendio la suma de nuestra fe ahí estamos confesando toda la verdad del misterio de Cristo la unidad del pueblo de Dios se va a dar en torno a la eucaristía al participar en la eucaristía cada miembro además está unido con Cristo en la iglesia local con su obispo con los sacerdotes y en ese sentido pues la eucaristía da lugar a esa unidad orgánica y jerárquica que Cristo quiso para la iglesia obviamente puede darse el caso que un sacerdote que esté válidamente ordenado o un obispo que esté válidamente ordenado no esté sin embargo en comunión plena con el sucesor de Pedro ciertamente la eucaristía sería válida pero faltaría algo diríamos el mismo sacramento estaría llamando a la unidad por ejemplo en el caso de los ortodoxos o iglesias que no están en perfecta unión con el sucesor de Pedro tienen eucaristía válida pero es como si hubiera una herida en esa eucaristía porque están llamando a la unidad a partir de la celebración de la eucaristía solo que evidentemente poder concelebrar en la misma eucaristía requiere pues las condiciones de igual fe igual disciplina etcétera que con los ortodoxos no se dan por lo menos no se dan de momento aunque ya digo ellos tengan verdadera eucaristía y ya por último recordamos la eucaristía y la vida eterna la escatología la eucaristía es prenda de la gloria futura por dos motivos es memorial de la pascua y por la comunión estamos colmados de gracia y bendición y esa gracia digamos nos conduce nos orienta hacia la vida eterna podemos decir que semilla de inmortalidad es como digamos lo que tomamos para alcanzar en el futuro la resurrección gloriosa es alimento de nuestra esperanza nos hace esperar y desear el encuentro con Dios y de hecho el término prenda de la gloria futura aplicada a la eucaristía pues designa toda la esperanza de la iglesia que siempre se apoya en Cristo y Cristo donde está de manera sustancial es en la eucaristía por eso la iglesia que peregrina pues recuerda la promesa del Señor al instituir la eucaristía hay que realizar esto hasta que él vuelva y por tanto pues dirige su mirada hacia esa vuelta de Cristo en el que todo será será consumado de hecho la transformación futura de la creación aunque no sabemos exactamente cómo sucederá en la eucaristía tenemos un apoyo de ella perdón sucederá en la parusía tenemos ya un apoyo de ella en la eucaristía donde tenemos esa conversión del pan en el cuerpo y el vino en la sangre obviamente no es que en la parusía todo se vaya a transustanciar por así decir no lo que sucede es que gracias a la transustanciación y la eucaristía deseamos y caminamos hacia esa vida eterna pues terminamos ya gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de Jesús en vos confío en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y del espíritu santo y del espíritu santo